miren ahora se nos ocurrió venir a hacer uno de los cuartos de enigma room en inglés exacto y vamos a hacer uno el museo esperamos sobrevivir salir a tiempo y tenemos a nuestros amigos aquí la olga y eduardo que usted ya lo conoce a él y eduardo ya los conoces son nuestros pffs y también pero tenemos unos artistas especiales a paolo y analu analu dada y paolo arroba paolo actor y analu dada todo eso son pistas ya para poder empezar a ganar el juego y le quité el servizador para hacer la intro y le dije se asustó me agarrajo y es que ten miedo y te desfuego que eduardo pega no agarga no vayas a esa apu y cuidado con los golpes de eduardo es ese sí y creo que te estás echando gotas para ver mejor o qué eso le va a ayudar a pensar a ver las pistas mejor mira mi amorcito si alguien no sabe que es un skate room es literal tenés un tiempo cuánto tiempo tenemos una hora tenemos una hora para resolver todas las pistas y todos los retos que nos que nos dé el cuarto y salir a tiempo eso es todo y yo lo explique súper bien y también está santa en un museo yo soy ay popo que tal si estaba aburrida y que voy a hacer eso es tan pedecible si alguien va a hacer como la analu va a hacer tokio porque va a tener que sacar yo soy tokio dice o no el único que no quiere ser la analu es madrid ese es el único que no quiere ser hay dos o no dos o no dos o no dos o no no pero que no tenía tenía tenían más para al ahi lo tiras ah ah niño no te vayas a la f---- del baño porque tengo que estar preparada para variar del baño de cagar wow jajajajajajaja ok vaya vaya ya no resolvió Paolo ya 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 Paolo ¿quién fue Paolo? el coronel mostaza A ver, listo, va, ¿y hoy? ¿Qué hacemos? Ah, las instrucciones. De este lado tenemos un montón de piezas, como les he mencionado, es este de la nota musical. Quieren, presionan una vez y esperamos la respuesta. De aquel lado va a estar su tiempo, va a ir en un conteo regresivo de 60 minutos. El objetivo es encontrar una bóveda que está oculta en algún lugar por ahí, y es robar la máscara dorada, que es el más grande tesoro que tenemos acá. Máscara dorada. Máscara dorada. Espérate, nos van a tener 60 minutos aquí. Sí, guapo. Obvio que sí salían antes, pues salimos antes. Esa era una de las primeras cosas que dijeron. Escuchame, si eso no se puede tocar, significa que cualquiera de estos cuadros quizás sí se puede mover. Esa es una de las primeras cosas que yo pensé. Yo creo que es este, mira, porque este tiene hoyos y tiene... Son un medio hueco ahí. Uy, miren, miren, esto. ¿Qué? Sí, todo se levanta. Aquí hay algo, algo no hay nada. No, pero debe ser, debe ser, debe ser algo ahí. ¿Qué, qué, qué? David está pegado. Se ha pegado, no voy a... Todas estas hay que intentar levantar de alguna manera. Esa, esa, ¿qué dice? Nada. Tiempo a tiempo, yo creo que no están en el lugar correcto las... Por ejemplo, este no es David. Este es Venus. Ah, a ver, a ver, a ver, mi amor. Esto es muy importante. A ver. Este David. Este David. ¿Cómo aprendiste eso? Venus y Adonis y este también son Venus y Adonis. A ver, a ver. Sí, yo la podía abrir. ¿Viste? ¡Ay, ya se abrió! Se abrió. ¡Qué pasión! ¡Se abrió! ¡Yo meté! ¡Eso, mi amor! Ay, aquí hay un código. Aquí hay un código que hay que ver qué puercas, cómo se abre. ¿Qué más hay aquí? Esto no toca. Ah, primero que no diga, ¿se es un código de letras o sí un código de números? Es de letras. Ay, pero... Son letras. ¿Cuántas letras va a buscar? Es 12, era una condición. No, no, no. Aquí hay letras. ¿Cuántas letras o no? Aquí hay una C. ¡Vale, empiecen a leer, muchachos! Espérense. Hay información acá que dice, bastón utilizado por la tribu Masai como una forma de cifrar mensajes. ¡Uuuh! Es que la no hay mucho. Sí, sí, sí. Agarralo, agarralo. ¿Qué dice? ¡Ah, ya! ¡Oh! Dice que dice, yo escribí en un... ¿Qué es eso? La anchura correcta. Pero, espérate, aquí, en esta hay letras, si alguien me agarrara el otro libro, yo me voy a sentar en el piso. Espérate. Nadie me está ayudando, tío, a ver qué es eso. ¿Esa combinación es de letras o es de números? Letras. ¿Y cuántas letras son? Se empieza a poner. Cuatro, cuatro. Estamos buscando cuatro. Vaya, andamos buscando una combinación de cuatro letras. Cuatro letras que nos hagan sentido. Vaya, las letras son... Eso, muy bien. H, P, S, C. Vaya, busquen fechas. Busquen alguna fecha para descifrar el orden. Yo creo que está en orden alfabético, según yo. Tomo cero y tomo quinto. Cinco. Ah, bueno, también eso. Pero esto no tiene. No, es obvio que van por orden alfabético. C, la C es la primera. A veces, ¿qué es esta? H. H. Y J, K, R, N, P, Q, R, N, P, Q, R, S. Y después la S. C, H. C. C, H, P, S. Pero no se puede empezar con la C. H, C, no, no. ¿Entonces cómo va al revés? Sí. Va primero una H, porque dice tomo quinto este. Probeamos con la H. Proba H. Proba así. Proba H. H. No tengo H de primera. Ah, ok. Tratemos, tratemos una vez más. Esta es la P, ¿verdad? Sí, la P. O quizás en la que se pueda. La P. Para H. No lo trae nada. No. Un acertijo como bien específico, que quizás alguien lo entiende. Dice, ellos escribían un mensaje en una pieza de cuero en vuelta del bastón de una cierta anchura. Dice aquí, solo aquellos que conocían la anchura correcta podían leer el mensaje. ¿De qué están hablando con la anchura? Siete cabezas y no lo estamos logrando, señores. No somos tan inteligentes como piensan. Qué difícil, qué frustración. Lo encuentro en el mundo. Eduardo, suena como un pedazo de tela. No, hay como cartas. Como cartas. Ok. Ajá, mi amor, que hay que hacer un pedazo de cartas. Ah, mira, y eso también se mueve. Mientras Paolo sigue descifrando el bastón. Eso es lo único diferente, eso habría, mira. No, pero eso creo que es mal diseño del cuarto, hija. Claro que esta es la segunda versión. El tema se realiza la Sarmelina, el pintor se concentró en contrastes de luz y mantel blanco. Esto dice mantel blanco. Tal vez, Mara. Tal vez alguno está sobre cuero. Cubierto por Daniela. Uno sobre cuero. O sea, un cuadro sobre cuero. Midday meal, ok. Hagámonos lo que sabemos. Y el mensaje tiene que estar en una pieza. Un cuadro sobre cuero. Ajá, caballo. O sea, lee, lee, lee. Es que hay que leerla, la verdad que hay que leerla. Nosotros les son las noticias de Jane Morris. Ven, enamorada de la que había conocido. No, se me... ¿Listo? ¿Por qué sentada en una rama? Ya estamos, ya estamos. Ahí va a estar la pieza de cuero, te lo juro. Sí, sí, ahí va a estar el siguiente paso. Falta la n. Espera, abrió o no abrió? Espérate, que me falta una. Ahí está. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Tenemos tiempo, te recuerdo, compa. Curate. Ahí está. Es alguien. Dale, oh. Él se siente bien inteligente ahorita. No, porque o sea, es un momento. A ver. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Curate, Eduardo, no tenemos tiempo, me. Eso. Va. Ahí está esto. ¿Qué carajos con eso? A ver. Hay que. Y Paolo sigue, sigue con el bastón. Estándome para cuando lo logran hacer. Ajá, acabando. Estabas esperando. No, esto lo que dice es que hay un mensaje en esto, pero tenemos que saber cuál es la anchura correcta para lo que alrededor de esto, porque lo envuelven alrededor de lo. Pero qué mensaje. Yo creo que tiene que medir un cuadro. Hay que haber, ¿por qué? Mira, a continuación se retira el bastón y dice, si conocían la anchura correcta, podría tener un ganchito. Ajá, aquí hay otro gancho. No. Hashtag, gualbo. Ahí estamos. Vamos, vamos, otro cuarto, otro cuarto. Otro cuarto. Sí, sí. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Tenemos como 25 minutos, ¿no? ¿Verdad, soltano? Vaya, vaya, vaya. Este es más intenso. Aquí viene el susto. Aquí viene el susto. Vaya, vaya, vaya. ¿Bananas? Eh, bro, bro, eh, bro. ¿En qué ha contribuido, María Fernanda? Yo le transmití la idea a la holguita de los libros. Vaya. Ey, qué sé. Miren, por favor, fíjense ahorita en qué estamos buscando. ¿Voy prueben 120 en su cantado? 120. 120. Sí, señor. Este no, este no. La familia aparentando que sabe algo que está haciendo algo. ¡Eh, eso! ¡Ah! ¡Ay, qué sé yo! ¡Qué necesario! Uno, cinco. ¡Ah, qué hice! Uno, cinco. Si quieren ver esta cara, ya ven. Uno, cinco, tres. ¡Venga, Paolo! ¡Vamos! ¿Ya lo descubrió Paolo? ¡Qué rápido, Paolo! Ya lo había hecho este. ¡Ah! No, 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 cada uno tiene su pista. Este dice, soy un objeto dorado y circular. Encuentra una pista en mí. ¡Eh, eh, eh! Todos tienen, todos tienen, todos tienen, soy un objeto, ey, escuchen por favor, escuchen esta pista, dice, soy un objeto dorado y circular. Encuentra una pista en mí. Encuentra una pista en mí. No, paga. No, paga. No, paga. Dice, lo que puedes encontrar en los ojos, manos y orejas de este bello ojo. Sí, ajá, este supongo que es. No, dice, dice, soy un objeto que te ayudará a ampliar la imagen de objetos distantes. Hay algún par de binoculares. Porque dice, oculto mi clave dentro de mis dos ojos. Ya descubrimos La Paolo descubrió uno Lo que pasa es que no pusimos No podemos decir igual Porque ustedes lo tienen que venir a hacer Nos quedan siete minutos Según Paolo, pero no Nos está molestando La Andaluz está tratando de tocar todas las piezas A ver si mágicamente se abre Esto que ya ha habido Paolo aquí Estamos debatiendo Pedir una pista porque estamos destacados Pero Jesús no quiere, entonces nos da permiso Jesús En la vida hay que tener miedo a pedir una mano Exacto mi amor Una sola, una única pista mi amor Una única pista Hay que pedir ayuda La digo, la pido Jesús La pido amor Vaya, no una pista No sé si tengo que apachar el botón Sí, apachar el botón ¿Cuál no es el botón de la pista? Va Ok Veo que solo les hacen falta dos pinturas por desmantear Sí Lo que deben de hacer es lo siguiente Deben hacer volar al búho Deben hacer volar al búho Levanten la escultura del búho Ahora, fíjense que en la pintura del búho De pies y manos Los dirigen hacia el búho Sí, eso no Ahí no sé si lo hubiera logrado Wow, eso estaba Eso estaba bien complicado Jesús 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 Los milagulares También Dame los cuatro números Dame los cuatro números Amor, amor Los cuatro números Dame los cuatro números Que pague el botón Ay, no Ay, no Ay, me caigo Jesús está indignado Sí No, ahorita ya no ganó bien En el cero Otro cuadro Lo bloqueado Vaya Tiene que haber un orden Tiene que haber un orden Sí Anita y Lulú Lo logramos Porque recordemos que es lo que queremos hacer ahorita Que ella está explorando la entrada Ahora Otra habitación La Lulú La Paola está tratando aquí de tantear De algún modo Pero Pero ¿Cómo? Pero necesitamos desoladamente ¿Cómo saber cómo hay que girarlos? De la vez, de la vez Aquí hay algo, mira De la vez, todos estos cuadros Tienen corriente Entonces En el orden de todos Abren esa puta puerta Esa puerta Ok Pero Nos hemos saltado un paso Que probablemente nos diga Como diosos cuadros Es abrir esa cajita Aquí está Pero mira Qué curioso Porque ahora hay que armar El rompecabezas Al revés Pero si era Hombre Eduardo vino como una pista Que ya se descubrió Hace como 50 años Ahora hay que darle vuelta Voy, voy Después tres Esa es la forma Que tienen aquí los cuadros Esa va normal La momia va Si, qué pendejo Si yo le di vuelta Yo lo Ay, flipte Ah, pues sí En vez de flipar Hacia allá ¿Qué pasa? Ahí hay un número Ay, mi amor Este objeto Dios, señor Que sale Aquí está esta moneda Tendrán algo que ver Las otras dos Sí, sí, sí Desbloqueamos otro cuarto La moneda está aquí El objeto perdido Santo Dios Estamos a un paso Estamos a un Estamos con un paso Mira, mira Viste, viste Ah, ahorita Ves Ahí se dejaron Año Year Vaya, aquí hay un angelito Mira Cabrón Sí Qué gran angelito Levantala, levantala, levantala Si, hagan la levantada Busquen esta pintura Es un angelito Un angelito Un angelito Un angelito Un angelito Ya no vuelvas a repetir la contraseña Que ya estoy grabando Las monedas Las monedas Las monedas, a ver Pero solo Ahí hay una Bitcoin Entonces ahí hay que ver Aquí voy yo Aquí vengo a ayudar Creo que hay que contar Cuántas doradas Y cuántas plateadas hay Ajá Y ese es el password Y aquí hay un Aquí hay un No se puede abrir Vea, entonces Hay que ser Cuántas doradas hay Cuántas Bitcoin hay Y cuántas de estas No se puede abrir Está algo convertidado No, no se puede abrir Por favor Bitcoin 7 doradas 7 Oh, ese sonido Me hace pido nerviosa Este sonido está como Son 3 de Bitcoin Está desesperante ¿Prende Bitcoin ahí adentro? Ajá Sí Una USB Oh ¿Y qué se conecta aquí? Aquí ven A ver A ver ¿Qué? Emorse, emorse, emorse Un, dos, tres Dos, uno Cinco Uno Un, dos, tres Eso es para abrir Eso Tres Uno 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 Uy Perdón Uy 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 Pero esto ¿Quién nos está dando? Ajá Hay que ver ¿A dónde? Hay que ver ¿Quién nos está dando? ¿Qué? Algo Esperate Loca Un, dos, tres Toca la pared Un, dos, tres Toca la pared A ver A ver Qué miedo Ahí se está bien Está miedo Uy, ahí asustan Ahí dice que asustan Ahí hay Alguita Que entra en el holgita Vaya A quien necesito Una, dos, tres, cuatro manos Al mismo tiempo No se pare muy alto aquí Hola En esa habitación Traten de no apoyarse En ninguna pared Porque pueden mover los lazos Y si se mueven No van a poder avanzar Gracias Mira, aquí hay uno Vamos de poner uno Y aquí hay otro Vaya, vámonos de Valorita primero No se nota a nadie más Quédate agachada Pasar la otra pierna Quedándote agachada Ajá No toque a la pared Vuela mi balance ¿Tú te puedes? Vamos, Poli Tú puedes Ahí voy bien Y voy bien en mi altura Dale, una Dos Tres ¿Qué está pasando? Nada ¿Qué fue? Va a explotar Uy, cuidado A ver, voy a olvidar Abrilo Abrilo Está bien verde Abrilo Ah, pero hay que apretar Al mismo tiempo Para que se abra Dale, dale Dale, dale Y ahora ¿Se abre ahí o qué? ¿Cómo puto no nos tapamos? No, esto no Yo creo que eso no es llevarla Dice algo No, dice algo Alguien no puede ¡Ale la llave! Dale ¡Vaya! Vaya La gran puerca Estuvo bien difícil Esta es ¿Qué me dice? Me tengo tensa A la ingles Hizo brazos La tengo tensa ¿Qué tal de llave? ¿Ah? ¿Qué tal de llave? ¡Qué tal de llave! ¡Qué tal de llave! Seguí caminando agachada Sí Pero sí nos quitaron Un montón de llave Faltan dos minutos Pero no comimos Y nos teníamos que robar Una mascarilla La puerta 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 Dale, corran, corran Ay, Dios Y él va con toda la paciencia Amor, corre Dale ¡Eeeh! ¡Añadiré para allá! ¡Una, dos, tres! No, no, no Háganlo usted Por el drama del YouTube Vale Uno, dos, tres La puerta La puerta La puerta Falta un minuto María Pervalda No puedo abrir No me pongan ¡Apurate! Yo que no hice nada ¡Guau! 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 Encantado Lo logramos Buscando la luz Qué divertido estuvo Nos divertimos Eso sí Y lo logramos Estuvo chidísimo Y lo logramos Estuvo chidísimo Yo aporté bastante José No hubiera quedado Un poco más de tiempo Yo grabé Yo me di cuenta Que yo no puedo grabar Y pensar al mismo tiempo Ah, ella dijo Que ella tiene la excusa De que como grabó No ayudó en nada Bueno, pero miren Si quieren venir a hacer Un escape room Pueden venir aquí A Enigma ¡Guau! ¡Guau! ¡Excelente! Pueden venir a Enigma Room A... ¡Guau! ¿Por qué estoy tan donta? A escapar Enigma Rooms ¿Cómo se llama este lugar? Enigma Rooms Rooms Ajá A escapar A escapar A acampar ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!